A ver si ya está grabando. Sí, ya está grabando. Este es lo que es, los que aún no pueden instalar el software, pues aquí va a quedar grabado para que se guíen, si es que les sirve de ayuda. Miren, una vez que instalaron Abacus, bueno, para empezar, ahí les mandé un archivo, aquí en Teams. Estoy aquí en el grupo de Teams y Files. Se ven en mi pantalla, ¿verdad? Sí. Materiales de clase, y aquí está un archivo en Word, introducción a Abacus. Vamos a seguir ese archivo. Yo por aquí lo tengo. Ahí, lo que, para ver la documentación, realmente la documentación es muy importante porque realmente ahí está todo lo que le llamaríamos ayuda. Todos los comandos, todo lo que se puede hacer en Abacus, la podemos encontrar aquí en Abacus Documentación. Y un error común es de que generalmente ya, bueno, yo en general no uso el Internet Explorer como explorador de Internet, sino uso el Chrome o el Moxilla. Pero si tenemos predeterminado a Chrome o Moxilla, resulta que no podemos ver la documentación. Entonces, solamente por Abacus hay que poner como explorador determinado a Internet Explorer. Una vez que ya instalaron, nos vamos a todos los programas. Y está aquí en una carpeta que se llama así. The Sound System Simolia Abacus. The Student Edition, en este caso. Vamos a empezar por Abacus Documentation. Lo abrimos. Esperamos, ahora sí que ahí depende de nuestra computadora. Y siempre nos sale este letrerito de permitir. Le damos clic y ya. Ahí tenemos nuestra documentación. Y vamos a, me voy a guiar de esta ayuda. Este, bueno, ya predeterminé, ya está Internet Explorer como predeterminado. Me voy a ir aquí a Getting Started. Le doy aquí en Desplegar todo el menú. Y busco Start, Getting Started. Aquí, realmente aquí está, nos dice hasta qué es Abacus, ¿no? Voy a ampliar un poquito más. Dice, Abacus es una suite de ingeniería poderosa, un programa de simulación, basado en el método del alimento finito, que puede resolver problemas desde problemas de análisis lineales simples hasta los más, hasta las simulaciones más complejas no lineales. Abacus contiene una extensa librería de elementos que pueden ser, que pueden modelar virtualmente cualquier geometría. Tiene una lista extensiva de materiales. En fin, y ahí nos explica qué es Abacus, ¿no? Materiales, puede trabajar con metales, con polímeros, con elastómeros, con compuestos, con concreto. En fin, nosotros realmente, pues, vamos a literalmente ver una pequeña introducción de lo que es Abacus. Abacus, posteriormente, generalmente, después del curso de estructuras, en el siguiente semestre, aunque algunos ya la otoman, tiene una clase que se llama método del elemento finito. Abacus es un software de método del elemento finito, tal como está aquí, ¿no? Pero hay muchos softwares. No solamente existe Abacus, no solamente existe... En fin, los que ustedes conocen, hay muchos. Generalmente, aquí en la universidad les enseñan otro. Déjenme ver si por aquí creo que lo tengo instalado. ANSYS, generalmente ven ANSYS también. Es un software de método del elemento finito, tal como está. Al final, la realidad es que en la industria, o donde se vayan, o en la academia, no solamente se usa un software. La verdad, se puede usar cualquiera. No se puede llegar a una conclusión de qué software del elemento finito es el mejor. Todos tienen sus pros y sus contras. En este caso, pues, vamos a ver Abacus, ¿no? Aquí, si le damos clic aquí en introducción y los de Abacus Products, hay diversas, varios tipos de Abacus. El estándar, el explicit, el kind, el viewer, la cual design, bueno, en fin. Varios. Aquí en Abacus Standard, también nos dice para qué sirve. Dice, es de análisis de propósito general. Básicamente puede resolver problemas lineales y no lineales, que involucran la estática, la dinámica, problemas térmicos, eléctricos, electromagnéticos, en fin. Abacus explicit. Es un análisis de propósito especial, que básicamente usa dinámica. Básicamente usa dinámica. Es adecuado para modelar eventos dinámicos, como impacto, en fin, otras. En pocas palabras, nosotros vamos a usar Abacus Standard. ¿Por qué? Porque nosotros estamos analizando problemas estáticos, no dinámicos. Abacus Sky, literalmente dice, es un software interactivo gráfico. Básicamente ahí se dibuja. Se dibujan nuestras estructuras y se analizan. Abacus Viewer. En fin, vamos a ver uno. Básicamente nos vamos a centrar en Abacus Standard, Abacus Sky. Y también aquí, no está, pero es Abacus Common, que se lo podemos ver acá. Abacus Common, es el que vamos a usar hoy, que son básicamente Kigols. Vamos con este. La convención de signos. Estoy aquí, convención de signos. Se dan cuenta que nosotros generalmente siempre usamos el eje X, el eje Y y el eje Z. En Abacus no se llama X, no se llama Y, no se llama Z, sino se llama 1, 2 y 3. Eso lo podemos ver aquí en documentación. Por eso les puse esta guía. Dice, ¿dónde puedo ver esto? Getting started, ya estoy aquí. Y busco convention. Voy a ampliar un poquito esta ventanita. Convention, aquí está. Y está en la parte final. Voy a ampliar un poquito más. Dice, por default, Abacus Sky usa la opción alfabética X, Y, Z para nombrar las orientaciones. En general, esta guía adopta una opción numérica. 1, 2, 3. Es decir, X es 1, Y es 2 y Z es 3. Por ahora nosotros solamente estamos en X y en Y. ¿Ok? Es una pequeña explicación de que nosotros en Abacus no vamos a usar X ni Z, ni Y, perdón, sino 1, 2. Como el eje 1, el eje 2. Siguiente. Bueno, incluso aquí nos explica hasta el uso del mouse. En Abacus, básicamente, para procesar, para analizar una estructura, se dividen tres etapas. Pre-procesamiento, que básicamente usamos Abacus Sky. Y Keygors, o el job. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar con Keygors, ojet, crear un archivo con extensión y NP. Después vamos a simular. Se usa el Abacus Standard, explicit, o simplemente vamos a usar nosotros estas dos. ODB y punto dado. Y después el post-procesamiento, Abacus Sky. En fin, componentes, ah, bueno, vamos a explicar así, básicamente. ¿Qué hacemos aquí en la primera etapa? En pocas palabras, traducido sería dibujar nuestra estructura. Establecer elementos, establecer apoyos, establecer dimensiones. Aquí, básicamente, lo hace el software. En pocas palabras, ya le damos que nos analicen y nos da resultados. Y aquí podemos jugar con los resultados. Otra cosa importante que quiero revisar antes de empezar es las unidades. Muy importante. ¿Cómo Abacus entiende las unidades? Me voy aquí. Abacus Getting Started. Ahí está. Abacus Basic. Aquí está. Y aquí, Example. Y aquí, unidades. Muy importante, dice, antes de definir, estoy leyendo aquí, antes de empezar a definir tu modelo, necesitas decidir qué sistema de unidades vas a usar. Abacus no usa unidades. Abacus no usa unidades. Bueno, en fin, tal cual, como nota así, primordial, Abacus no usa unidades. No le vamos a decir, por ejemplo, en Raisa, se dan cuenta que usábamos sistema métrico, sistema imperial. Y podíamos jugar con las unidades, ¿no? Cambiarle de kilonewtons a newtons. En Abacus no. En Abacus vamos a decir que todo lo entiende como adimensional. Él no sabe si tú estás trabajando en metro, si estás trabajando en pies, si estás trabajando en pulgadas. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer para que los resultados sean congruentes? Porque Abacus al final lo va a resolver, ¿no? Si no haya ninguna inconsistencia, resuelve el problema. Nosotros tenemos que saber qué unidades tiene ese resultado. Por lo tanto, en pocas palabras, la recomendación es usar ya sea esta columna del sistema internacional o esta columna del sistema internacional en milímetros o esta columna del sistema americano en pies o esta columna en el sistema americano en pulgadas. No revolver, no revolver unidades. Por ejemplo, si yo uso metros, tengo que poner la fuerza en newtons y así sucesivamente. Y, por ejemplo, si me dan resultados del esfuerzo, el resultado va a ser en pascales. O puedo usar unidades de pulgada y me va a dar resultados de PSI, libera sobre pulgada. Muy bien, hasta ahí. ¿Dudas? No. 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 Así como repaso preguntas así, facilitas, ¿no? El eje X, ¿cómo lo reconoce Abacus? Como uno, ¿no? Es correcto, como uno, ¿no? ¿Cuáles son las unidades de Abacus? Tiene unidades. No tiene unidades, por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Manejarnos en un solo sistema. Así es, ¿no? Muy bien, este, vamos a resolver un problema. ¿Se acuerdan que les subí este archivo? Este archivo de PowerPoint. Y teníamos este mismo problema, ¿no? Vamos a hacer el mismo para resolverlo. Ya lo resolvimos en métodos clásicos, ya lo resolvimos en RAISA, ahora lo vamos a resolver en Abacus. Que es el problema fundamental 3.6. Es este. Ok, no sé si todos lo tienen a la vista ahí en su computadora para que lo usemos. Vamos a hacer pequeños cambios para adecuarlo a Abacus. Aquí tengo la misma imagen. Voy a copiar por acá en un pizarrón. y ya la tengo pero voy a empezar de nuevo. Aquí está nuestra, en este caso una armadura. Por lo tanto, vamos a hacer la adecuación, los cambios necesarios para poder analizarla en Abacus. ¿Quién le gustaría cambiar, por ejemplo, ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer el primero, ¿no? Por ejemplo, en vez de A, ¿qué le vamos a poner? ¿Quién le gustaría responder? En vez de A, ¿qué le vamos a poner? Ah, perdón, eso todavía no lo explico, es incierto. Muy bien, este, otra cosa adicional, ¿no? aquí A es un nodo, o sea, ¿no? El nodo A, el nodo B, el nodo C, y así sucesivamente. Abacus también, nuevamente, no entiende las letras, sino números. Entonces, los nodos no le vamos a nombrar como A, B, C, o con letras, sino con números. Entonces, parávacus no va a ser nodo A, sino va a ser nodo 1. ¿Estamos? Parávacus no va a ser nodo B, sino va a ser nodo 2, y así sucesivamente, 3, 4, se batalla un poco para escribir, pero bueno, 4, en vez de nodo D, es 4, en vez de E, es 5, F sería 6, Váyanlo haciendo ahí, bueno, o si quieren verlo aquí, pero al final tenemos que cambiar, 6, va un poquito mal el 6, no, pero, G sería 7, y H, el nodo 8, hay más o menos que el nodo 8, ¿no? Muy bien, las barras, anteriormente las nombrábamos como barra AB, barra BC, también Abacus no reconoce letras, sino números, por lo tanto, sería la barra 1, la barra 2, la barra 3, la barra 4, la barra 5, la barra 6, la barra 7, la barra 8, la barra 9, la barra 10, la barra 11, la barra 12, la barra 12, y la barra 13. Vamos a trabajar con este sistema de unidades. vamos a trabajar con este, con el primerito, con la primera, bueno, con la segunda columna, con el sistema SI, con el sistema internacional, por lo tanto, vamos a ver, vamos a adecuarlo, si tenemos todo, dice, la longitud debe estar en metros, sí, ya la tenemos en metros, estamos, la fuerza debe estar en newtons, está en newtons, no tenemos masa, no tenemos tiempo, no tenemos esfuerzo, eso es lo que nos va a calcular, por lo tanto, el resultado que nos debe va a ser en pascales, nota importante, se dan cuenta que cuando hicimos el análisis por métodos clásicos, el resultado era fuerza, la fuerza en la barra B, la fuerza en la BC, y así sucesivamente, fuerza, y nos las daba en newtons, ¿estamos? Abacus, no nos da fuerza, en los elementos, en las barras, nos da, esfuerzo, ¿por qué? Nuevamente, Abacus es más, adecuado a la realidad, más a lo que se usa, más al estándar internacional, lo que interesa, en un elemento, es el esfuerzo, no la fuerza, evidentemente, que si tenemos la, fuerza, si recordamos, nuestra, la formulita, esfuerzo, es igual a, ¿se acuerdan de la formulita? Esfuerzo, igual a qué? ¿quién se acuerda? Fuerza sobre área, fuerza sobre área, ¿no? por lo tanto, en métodos clásicos, en raíz, tenemos fuerza, fuerza, el área, ¿cuál sería el área? ¿cuál creen que sea el área? Por ejemplo, de este problema, ¿tenemos área o no tenemos área? No, 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 no nos las dan, sería el área, por ejemplo, aquí, supongamos que tenemos una, barra, circular o, o de la forma que sea, en este caso, es una, sección circular, muchas veces se confunde, que el área, algunos hasta piensan, que es como que, el área sería, 8 por 2 metros, no, eso no, el área, es la sección transversal, esta, ¿no? En este caso, sería el área de un círculo, el área de un círculo, ¿a qué es igual? I por radio al cuadrado, así es, ¿no? Área, ah, quedó mal, pero no te vas, área, es igual a, pi, por radio, al cuadrado, ¿ok? Por lo tanto, ese es el, el área, por lo tanto, vamos a darle un área a las barras, ¿qué área les gustaría? Para este problema, para resolverlo, área, o sección transversal, de las barras, bueno, para no complicarla mucho, no, mejor sí, ¿qué, qué diámetro les gustaría, de las barras? Supongamos que son, circulares, sección circular, ¿qué diámetro les gustaría? ¿qué diámetro igual a? Podríamos usar el área igual a uno, exactamente, podemos usar igual a uno, y así los resultados van a ser iguales, esfuerzo va a ser igual a la fuerza, irónicamente, ¿sí o no? Porque si la fuerza la divido entre uno, pues entonces va a ser lo mismo, ¿no? Pero vamos a usar mejor otro diferente, porque si no se van a confundir, van a pensar que es lo mismo, ¿qué diámetro de las barras le parece bien? ¿Algún diámetro que les parezca bien? ¿Diámetro de 7? ¿7? ¿O cuánto diámetro? ¿Cualquier valor? ¿7? ¿7? Centímetros, vamos a decir, ¿no? Por lo tanto, calculen el área, ¿cuánto sería el área? Área es igual a pi la mitad, vamos a usarlo en metros, ¿están de acuerdo? La mitad de 7 sería 3, ¿no? 3.5, entonces el metro sería 0.0 35 metros al cuadrado. Por lo tanto, área es igual a... Voy a quitar la cámara para no, este... usar mucha internet. 3.8484 por 10 a la menos 3. A ver, sería pi por 0.035 al cuadrado. ¿Cuánto dijiste? 3.8484 por 10 a la menos 3. Así es, ¿no? O sería lo mismo, 0.20... 3.848, ¿no? Metros cuadrados. ¿Se dan cuenta que estoy usando unidades consistentes? Muy bien, entonces ya tenemos todo. Ya tenemos el área. Bueno, aquí lo vamos a escribir. Voy a tenerla por acá. El área es igual, lo voy a poner por acá. 0.003848. Metros cuadrados. Muy bien. Les voy a pasar un archivo. A lo mejor vamos a crearlo desde cero. Se van aquí en todos los programas y ponen el notepad. Vamos a crear un archivo de notas. Ahora un archivo. Me dicen cuando ya tengan ahí el archivo. Listo. Les voy a pasar un archivo, de todos modos, pero les voy a explicar cómo es que hicimos este archivo. Ahí se los voy a subir. Ahí ya debe de estar. Descarguen ese archivo. Se llama F3-6.inp T6-6.inp Gracias. ¿Ya pudieron descargar el archivo? Sí. ¿Continuamos? ¿En qué formato está el archivo, por favor, que no lo puede abrir? Sí. Exacto. Vamos a hacer esa configuración. Bueno, es que yo ya lo tengo configurado, pero imagínense, voy a pasar un archivo nuevo. Ah, otra cosa antes de seguir. Les recomiendo váyanse a C. Pueden ser en cualquier carpeta, pero por ahora hágalo en C, en su disco duro en C. Y creen una carpeta que se llame Abacus. Ahí en C crean una carpeta que se llame Abacus. Por ejemplo, aquí está. Estoy en C. Ya tengo una carpeta que se llama Abacus. Ustedes porque Abacus genera muchos archivos. Y muchas veces esos archivos están unos por un lado, otros por otro lado. Entonces, mejor vamos a hacer una carpeta para tener todos los archivos de un solo problema en esa carpeta. Voy a generar una nueva carpeta. En este caso es el problema F3-6. Ustedes la pueden nombrar como quieran. Voy a copiar el mismo archivo que les pasé. Ahí tengo el archivo. Otra cosa que les recomiendo, una vez que estén ahí, bueno, ¿seguimos o me espero? Ok, seguimos. Otra cosa que les recomiendo ahí, donde están en esa carpeta, en Vue, Palomen, Vue y Palomen aquí. File, Name, Extension. Es decir, para que vean la extensión del archivo. Si no lo Palomen, generalmente es por default. Solamente me sale el nombre, pero no la extensión. Palomen aquí, nos dice File, Name, Extension. Para que puedan ver. Y al final les tiene que salir así. F3-6.inp. Tienen que ver la extensión del archivo. ¿Sale con la extensión que usted tiene de INP? ¿Ya ven la extensión? ¿Ya ven así tal cual como me aparece aquí en la pantalla? Muy bien. Cuando es la primera vez, se dan cuenta que preguntan cómo abrir ese archivo. Me dan clic derecho. Sobre el archivo clic derecho, abrir con. Bueno, si no les sale More Apps y eligen Notepad. Y que sepa lo menos aquí, siempre usar esta app para abrir archivos, en este caso INP. Lo ponen como Notepad. Abrir con Notepad. O Blog de Notas. Si está en español, es Blog de Notas. Una vez hecho eso, le dan OK. Y ahora sí, abre el archivo. Y lo deben de ver tal como está aquí. Ya lo ven. Miren, aquí ya está la solución. Eso se las pasé por si se pierden algo así. Pero vamos a empezar de cero. Cierren, bueno, si quieren, minimicen ese archivo y ya verán uno nuevo, que es el que teníamos acá. Bueno, minimicen y abrimos otro Blog de Notas. Para empezar de cero. Estoy abriendo un nuevo archivo. Para empezar de cero. Me doy, antes de empezar, o después, no me importa. Me doy, find, guardar como. Nuevamente, lo guardo de preferencia en C, en la unidad Z. En mi carpeta que acabo de crear, que se llama Abacus. Y en otra carpeta, que es para el problema, que en este caso yo le puse F3-6. Se dan cuenta que por default, el documento lo va a llamar .txt. Yo le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner F3-6. Clase. Como para que no sea el mismo de la... Para que no se llame igual como el archivo que les mandé. F3-6 clase. Y le voy a cambiar la extensión, porque si no, no me va... Abacus no me lo va a reconocer. Le voy a poner .inp. Así literalmente. A veces afecta, a veces no. Pero pónganle acá, donde dice... Todos los archivos, asterisco, punto, asterisco. Y le dan... Guardar. Si se grabó correctamente, lo deben de ver así, miren. Voy a borrar el anterior. Como ya ustedes están viendo la extensión, debe aparecer así. Y acá, en tipo, debe decir intp file. Observen, porque generalmente luego le ponen .inp, pero lo reconoce como nombre, no como extensión. Si tuvieran ese problema, aquí mismo, doble clic. Y como ya les aparece la extensión, la borran la .txt y le ponen .inp. .inp. ¿Todos hasta ahí estamos bien? Sí. Muy bien. Nosotros vamos a resolver esta armadura usando Keygors. Y la primer Keygors, toda la Keygors empieza con un asterisco. Y siempre nuestro problema empieza con .inp. Le ponen asterisco heading. estoy habiendo abrí la documentación de Abacus y como no sé qué significa heading entonces aquí en documentación está todo, voy a ver qué significa me voy aquí a Abacus no sé si todos vamos hasta ahí aquí en Abacus estoy aquí en Abacus y hay una que dice así, keywords le damos clic dice guía para Abacus keywords dice esta guía contiene una completa descripción de todos los inputs disponibles en Abacus standard bueno y Abacus explicit en pocas palabras aquí te dice para qué sirve cada keyword y están en orden alfabético entonces yo puse heading empieza con H y aquí está bueno para empezar todas las keywords observen es asterisco y la palabra ¿qué significa asterisco heading? dice ok asterisco heading esta opción se usa para definir el título de tu análisis para eso sirve asterisco heading y heading es como un título o sea el nombre sale de ahí y hay una forma de escribirlo ¿cómo se escribe? aquí está dice la primera línea esto es después de escribir escribiste asterisco heading me regreso acá al archivo esta es nuestra keywords y esta donde está el cursor sería la primera línea dice en esto lo que escribas puede ser tan largo pueden ser las líneas pueden ser de caracteres las líneas que tú quieras pero solamente los primeros 80 caracteres son los que se mostrarán ok es decir tú puedes escribir las líneas que quieras y la longitud que quieras pero solamente te va a mostrar los primeros 80 que realmente un título de más de 80 caracteres pues sería muy muy raro pero bueno ahí está la opción en este caso le pueden poner lo que ustedes quieran por ejemplo le puedes poner problema F3-6 usando abacus y gores ustedes le pueden poner el título que quieran ok si observamos nuestro archivito este siempre que le sirva de guía de aquí ya básicamente se van guiando se dan cuenta que teniendo este después va a ser muy fácil voy a copiar esto y ahorita te explico qué significa usamos otra Keyboard no sé qué significa nuevamente me regreso acá donde están todas las Keywords busco P y pre print aquí está pre print ¿para qué se usa? en pocas palabras tal cual como dice aquí se usa para mostrar los resultados perdón se usa para mostrar lo que se metió en el archivo de input una vez que ya resolvamos el problema lo vamos a ver pre print en pocas palabras muestra lo que vamos a escribir en este archivo en pre print me va a mostrar todo lo que yo estoy escribiendo en este archivo en mi archivo de resultados ok y hay otra que yo le acá en el archivo dice echo yes echo yes ¿qué significa echo yes? aquí está echo set echo yes para print es decir para hacer echo para retomar lo que yo estoy escribiendo en el archivo input puse otra model para escribir para sí para escribir el modelo en mi archivo de resultados history aquí está para imprimir para visualizar la historia de mi de mi análisis ok eso es lo que significa cuando escribimos estos comandos estas keywords siguiente comando siguiente keyword perdón asterisco no asterisco no ¿qué significa asterisco no es una keyword la busco acá la n nod dice se usa para definir nodos especificando sus coordenadas así tal cual ¿cómo cómo hay que escribir? dice ok la primera línea lo primero es el número de nodo después del nodo sigue la primera coordenada del nodo después la segunda coordenada del nodo después la tercera coordenada del nodo y así sucesivamente nosotros solamente llegamos hasta ahora hasta la segunda coordenada del nodo ok y aquí nos presenta recuerden que abacus puede resolver problemas mucho más complejos por lo tanto me regreso a mi modelo a este que tengo acá ¿cuántos nodos tengo? 8 entonces recuerden que no es A no es B sino es el nodo 1 coma el nodo 1 ¿en qué coordenada está? 0 coma 0 es decir el 0 significa 0 en X el segundo 0 significa 0 en Y recuerden que ahora la nomenclatura es bueno vamos a ponerle por acá son notas es número del nodo coma primer o mejor ser coordenada en X coma coordenada en Y cuando pongo doble asterisco sin abacus lo va a tomar como nota eso no lo va a procesar el segundo nodo me sigo el segundo nodo está coordenada 2 coma 0 tercer nodo así lo vamos haciendo para todos los nodos para todos no tengo iko 要 murder claro megui 今日 no perdón de ¡Gracias! y así nos quedaría todas las coordenadas ¿se dan cuenta que es lo que tengo acá? muy bien, seguimos ¿dudas hasta ahí? siguiente keywords asterisco element vamos a ver qué significa asterisco element nos vamos acá a documentación y busco asterisco element profe, si tengo dudas ¿cómo escribió los nodos? ok ¿cuáles nodos fueron los que escribió? listo me regreso tienes esta imagen, ¿verdad? de la armadura recuerda que ya no tenemos A, B, C, sino 1, 2, 3, hasta 8 estamos entonces aquí el 1 significa ah, el nodo 1 ¿qué coordenadas? ok ya, ya, ya entendí con eso listo gracias gracias sí, sí me dicen me dicen cuando podamos continuar todos vamos hasta aquí alguien se perdió si quieren si alguien anda perdido me dice para ayudarle sí, profe podría repetir nuevamente cómo guardar el archivo ok te vas aquí find guardar como y le pones la extensión el nombre que quieras pero lo importante es la extensión punto i de Italia n de nube p de Pedro punto y nt y guardar save si se pudo Leslie punto y np y nada más sí, nada más punto y np ah y observa que realmente se cambió porque generalmente luego no cambia ahí donde dice tipo tipo de archivo debe aparecer así y np file ok si aparece así si si aparece así ok gracias alguien más que tenga problemas hasta aquí no muy bien seguimos me voy a documentación busco el keywords element dice para qué sirve esta keywords dice se usa para definir un elemento por sus nodos para definir un elemento especificando sus nodos estamos en armaduras cuáles son los elementos las barras elemento en este caso es barra definida por sus nodos es decir entre qué nodos están las barras hay varios tipos de elementos varios tipos de elementos por ejemplo este es el elemento tipo barra hay vigas hay vigas hay shell hay muchos elementos en este caso estamos con barras entonces como le vamos a decir que son barras en el tipo type dice type este parámetro es para definir el tipo de elemento y aquí está nuestra librería de elementos vamos a darle clic librería de elementos y hay diversidad de elementos tenemos continuos continuos tenemos shell vigas elementos rígidos tipos membrana elementos infinitos conectores y nosotros estamos aquí elementos armadura y nos da mucha explicación y nos da mucha explicación hasta ahí vamos bien miren aquí en keywords en elementos voy a buscar cuáles son los elementos ya dijimos cuáles son y voy a buscar me voy a ir aquí donde dice elementos estructurales hay varios tipos de elementos nosotros estamos en estructuras las armaduras son elementos estructurales me voy aquí le doy clic y aquí cuáles son los elementos estructurales pues están los que nombramos y nosotros estamos en elementos tipo armadura le doy clic ¿se acuerdan de la definición de armadura la que vimos casi cuando vimos empezamos a ver el segundo parcial ¿cuál es la definición de armadura? ¿quién se acuerda? ahí en sus apuntes se lo tienen definición de armadura no bueno una armadura en pocas palabras es aquella que está conformada por elementos esbeltos largos que solamente transmiten fuerza axial ¿qué es lo que está aquí en la definición? observen aquí la definición de Nabacus tross elements tross elements dice son largos esbeltos y transmiten solamente fuerza axial no transmiten momentos que eso era una de nuestras definiciones se acuerdan si nos vamos acá al libro que justo lo rezábamos la clase anterior esa es una suposición para el análisis voy a abrir el libro que ahí se los compartí asunciones para el diseño dice los elementos están unidos por pins y déjenme ver donde dice por lo tanto los elementos están solamente a tensión es una idealización ahora no lo encuentro exactamente donde dice pero sabemos no me acuerdo donde lo decía que las barras solamente transmiten fuerza axial ok ahorita no lo encuentro rápidamente donde está pero eso ya lo habíamos visto en la teoría las barras solamente transmiten fuerza axial solamente están a tensión o solamente están a compresión ok que es la definición que nos da Abacus corresponde con la teoría son elementos largos esbeltos que solamente transmiten fuerza axial ok y como se nombra un elemento dice todos los elementos barra empiezan con una t que es tross después tienes que poner si es en 2d o en 3d nosotros estamos en 2d lo habíamos comentado que en la práctica prácticamente todas las armaduras todas las estructuras son en 3d Abacus evidentemente puede resolver estructuras 3d sin ningún problema Raiza 2d no evidentemente hay en Raiza la comercial seguramente no la he revisado seguramente puede resolver 3d pero Abacus nuestra versión libre bueno no libre sino estudiantil puede resolver 3d sin ningún problema el siguiente número es número de nodos es decir este es fijo 2 significa que esa barra está entre 2 nodos la siguiente en este caso es opcional significa que es híbrido que hay desplazamientos por temperatura o es piezoeléctrico nosotros estamos todavía en lo más fácil por lo tanto por eso quedó así asterisco element es decir tipo es decir es una barra en 2d como está entre dos nodos ok eso es lo que significa T2 D2 el sed el sed es como decir literalmente se forma de el de elemento sed es un conjunto de elementos es lo que está acá en esta palabra el sed está compuesta por dos palabras el de elemento y sed sed recuerden que en inglés sed significa ah deme un sed de algo es decir un como se puede decir un grupo de cositas un sed un sed escolar un sed de algo es decir comprende varias cosas en este caso estamos diciendo que vamos a agrupar todo lo que sigue en un grupito ese grupito lo vamos a llamar estructura aquí para prueba vamos a cambiarle se dan cuenta que aquí para que sirve el sed se dan cuenta que bueno nosotros todavía no pero se puede hacer puede ser el caso que cierto tipo de barras tengan un área y otras otra o de otro material ah entonces agrupamos las barras que son de 7 centímetros de diámetro y en otro grupito agrupamos las que son de 3 centímetros de diámetro o en otro grupito las que son de metal y en otro grupito las que son de plástico en fin en este caso todas nuestras barras son igual entonces todas las agrupamos en un solo grupo vamos a llamarle ese grupo el nombre que ustedes quieran algún nombre que se les venga al mente barras barras listo vamos a ponerle barras para que vean que eso no afecte es un nombre simplemente yo le había puesto estructuras pero eso no tiene nada que ver el sed barras y todos los elementos que escriba aquí van a pertenecer a ese conjunto que se llama barras muy bien ¿cuántos elementos tengo aquí? 13 13 barras ah 1 significa la barra 1 está entre el nodo la barra 1 la barra 1 está entre el nodo 1 y el nodo 2 entonces le pongo la barra 1 entre 1 y 2 así y sucesivamente con todos los con todas las barras la barra 2 está entre el nodo 2 y el nodo 3 la barra 3 la barra 3 está entre el nodo 3 y 4 la barra 4 está entre el nodo 4 y 5 la barra 5 está entre el nodo 5 y 6 la barra 6 la barra 6 está entre el nodo 6 y 7 la barra 7 está entre el nodo 7 y 8 la barra 9 antes de que se me pase les voy a compartir este archivo por si alguien lo lo quiere ahí ver se me posiciona un clic a la barra 6 y mantén la barra 5 y la barra 8 y la barra 6 y la barra 8 y la barra 8 y la barra 6 y la barra 7 Ahí este archivo, por si les sirve de guía, para que lo tengan ahí en su computadora, ahí se los mandé. Aquí sale compartido. La barra 8 está entre el nodo 1 y el nodo 8. La barra 9 está entre el nodo 2 y 8. La barra 10 está entre el nodo 2 y 7. El orden no afecta, ¿no? Yo le puedo poner, por ejemplo, la barra 10 está entre el nodo 7 y 2, no importa, es lo mismo. La barra 11 está entre el nodo 3 y 7. La barra 12 está entre el nodo 7 y 4. La barra 13 está entre el nodo 6 y 4. Y son todas. Verifico, ahí es importante verificar que esté bien. Verifico, ahí es importante verificar que esté bien. ¿Hasta ahí todos vamos bien? Son todas las barras, todos los elementos. Siguiente Keyboard. Asterisco Solid Section. Vamos a ver qué significa. Solid Section. Aquí está Keyboard. Asterisco Solid Section. Dice, se usa para definir las propiedades del sólido, para definir las propiedades de los elementos tipo armadura. La primer línea. Dice, la primer línea. En este caso aplica para armaduras. Dice, solamente es una línea. La primera y la única, dice. La primer línea y la única. Introduce el valor del atributo requerido por default es uno. Y nos invita a ver la geometría. Para no consumir más tiempo, en pocas palabras es el área. Ok. Ahí va el área. Vamos a escribirla. En este caso el área es... 4.03848. Sin unidades. Después es el número de Poisson. Ese generalmente es una constante. Bueno, no una constante. Les voy a explicar de dónde sale. Ah, no, ahí no, todavía no. Solamente es la... El área. Solamente el área. Por lo tanto, Solid Section es el área. El set, en este caso lo voy a cambiar porque le estoy diciendo, esta área corresponde al conjunto de, no de estructuras porque no existe, sino es barras. Al conjunto que yo llamé barras. Material. En este caso tú le das un nombre al que tú quieras. Pero ese es nombre. Nada más. Tú defines el nombre. Bien, seguimos. Para más explicación de todos los keywords, ahora sí que documentación, ahí está. Ahí está todo lo que significa, por ejemplo, el set. Es para el conjunto de elementos, ahí dice, material. Es igual al nombre del material que se usará en estos elementos. ¿Ok? Seguimos con el siguiente keyword. Vamos a copiar de los dos. Así es, con material. Vamos a ver qué es. Keyword, busco material. Material. Esta opción se usa para indicar, para indicar a empezar a definir el material. Para eso se usa. Es decir, al poner asterisco material, vamos a definir las propiedades del material. Es decir, apenas las vamos a definir. En este caso, material, yo les puse por un nombre cualquiera, steel. Steel. Y aquí, entonces voy a definir las propiedades. Asterisco elastic. ¿Qué significa asterisco elastic? Busco el keyword. Elastic. Dice, esta opción se usa para definir el módulo de elasticidad, en pocas palabras. Y aquí está toda la explicación, porque se pueden usar para muchas opciones. Por lo tanto, la primera es para el módulo de elasticidad. Elástico. Entonces, le ponemos aquí. También nos falta definir el módulo de elasticidad de este material. Vamos a darle un módulo de elasticidad. No sé. Módulo de elasticidad. ¿Cuánto les gusta? Módulo de ion. Para estos materiales. ¿Qué les parece bien? Vamos a darle 170. 1 a 0. Ah, bueno, para aprovecharlo de una vez y no ponerle así al azar. Recuerden que en malweb, malweb.com, ahí tenemos toda una base de materiales. Malweb. Vamos a usar, podemos usar cualquiera, vamos a usar una 0 cualquiera, una 0 1020. El primero. Ahí sí, 1020 steel con roll. Entonces, de aquí sacamos sus propiedades. Estamos en el sistema métrico. Entonces, nos dice que tiene un módulo de elasticidad de 186 gigapascales. Ah, eso lo ponemos acá. 186 exponente 9. Recuerden, está en gigas, yo lo tengo que poner en pascales, porque si no, no me va a dar. Usar unidades consistentes. 186 exponente 9 o 186 con 9 ceros. 9 ceros sería lo mismo. Ok. Y, posteriormente, es el, la constante de Poisson. Estoy buscando dónde lo dice para encontrarlo. Primera línea, segunda línea. Es que aquí no me, aquí está. Primero es el módulo de John. después, la relación de Poisson. Y lo demás, todavía ni siquiera lo ocupamos. Por lo tanto, aquí, aquí en la web, voy a ver cuál es la relación, la razón de Poisson. en este caso, en este caso, me dice que es 0.29, entonces le pongo acá. 0.29. Ahí definí las propiedades del material. Bien. siguiente key word, asterisco, bueno, antes de, antes de seguir. Hasta aquí, ¿qué hice? Definir mi título y definir qué me dé de resultados del modelo. Hasta aquí, ¿qué hice? definí, definí, en pocas palabras, vamos a decir, que dibujé mi armadura. Estamos aquí, di las propiedades de mis materiales, en este caso, nada más un material. Ahora aquí, siguiente etapa, boundary. voy a definir los apoyos. Nuevamente, como en la primera clase, voy a ver qué significa boundary. Me voy a keywords. keywords y busco qué significa boundary. Dice, boundary. Esta opción se usa para prescribir las condiciones de los nodos o para especificar, bueno, traducido en pocas palabras, para poner, definir los apoyos. ¿Estamos? Aquí está cómo se define. La primera línea es el número del nodo. o también podemos tener un set de nodos, pero en este caso lo primero que escribamos va a ser el número de nodo. Entonces, ¿dónde tenemos apoyos? ¿En qué nodos? En el 1,0,0. Nada más ponemos el nodo, entonces sería 1, en el nodo 1. Ahí está. Y después ahora sí lo que sigue. Déjame ver. Lo siguiente que escribamos dice, ok, lo segundo que vas a escribir es el primer grado de libertad que está contraído, es decir, que no tiene, que no se puede mover. El último que vas a escribir es el último grado de libertad que está fixed, que está constrained, en este caso lo define. ¿Qué vamos a poner aquí? Es decir, el nodo 1, me regreso a la imagen, el nodo 1 se puede mover en X, ¿sí o no? No. No, entonces le digo no. Al ponerle 1 estoy diciendo en 1, es decir, en eje X no se mueve, por eso le estoy poniendo aquí, aquí indico los ejes que no se mueven, no se mueve en el eje 1. Siguiente, se mueve, se puede mover el nodo 1, el apoyo 1 en Y. No. Ah, entonces le pongo no, en este caso lo escribo, es decir, y 3, 4, ya no aplica porque nada más tengo dos dimensiones, nada más tengo X y Y, entonces sería 1 y 2. Siguiente nodo, ¿en qué otro nodo está un apoyo? En el nodo 5. Es correcto, en el nodo 5, el nodo 5 se mueve en X. Sí. Sí, ah, entonces no escribo nada, porque si yo le escribiera 1, le estoy diciendo no se mueve en X, pero no, no, no lo escribo porque sí se mueve, entonces no lo escribo. ¿se mueve en Y? No. No, entonces le escribo 2. Y nada más. Es todo. Seguimos. Ahora vamos a poner, me voy a ir un poquito más rápido porque ya se nos va a acabar la clase. Step Perturbation. Con esto estoy definiendo Step, estoy diciendo que va a haber una perturbación, es decir, voy a aplicar cargas. Es una carga estática y es una carga concentrada. Cada qué gorro lo pueden buscar acá. Voy a buscar solamente Silhouette. Silhouette, dice, esta opción se usa para aplicar una carga concentrada en un nodo. ¿Ok? Si es de concentrada, lo haga carga. La primera línea. ¿Cómo uso este keyword? A primero tienes que escribir el nodo, después el grado de libertad y después la magnitud de la carga. Esa es la como se escribe. ¿Dónde hay cargas? ¿En qué nodos? El nodo dos. Dos, tres y cuatro. Exacto. En el nodo dos, sigo la, como me dice que lo escriba, dice. Ahí está. El nodo, ya está. Grado de libertad, ¿en qué eje está la carga? En el, en el Y. Ah, entonces en el dos. Recuerden que Y es dos. Ok. Ok. Y después, la magnitud. ¿Cuál es la magnitud de la carga? ¿600 o no? Pero en este caso va hacia abajo, entonces sería menos 600. ¿Estamos? Negativo porque va hacia abajo. Y 600 newtons. Estoy usando unidades consistentes. Me sigo. hay otra carga en el nodo tres. Está en Y. Y es de menos 800 newtons. Hay otra carga en el nodo cuatro. También está en Y. Es decir, en el dos. En el eje dos. Y es de menos 600. Y son todas las cargas. Y son todas las cargas. Ya cumplí todo esto. Al final puse not print. Not print significa dame resultados de de los nodos. Not print. Voy a buscar aquí en Kigor. Not. Asterisco not. Aquí está. Not print. Esta opción se usa en pocas palabras para obtener resultados de los desplazamientos, las reacciones, etc. ¿Ok? Ok. Para eso sirve. entonces más rápido le estoy diciendo dame los resultados de los nodos. RF. ¿Qué significa RF? Reacción force. ¿Ok? En este caso los apoyos, la fuerza en los apoyos. Vamos a ver, aquí está, a ver si encuentro todas las variables. a ver si Bueno, ahorita no lo encuentro exactamente dónde está. ¿Qué está? escuchadas de o? Sí, no 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 ni 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 seguimos aquí, ya después lo busco le estoy diciendo que me de reacción force, es decir, la fuerza en los apoyos asterisco el print que me calcule en los elementos en este caso es estrés que me calcule el esfuerzo en las barras, es lo que le estoy indicando y al final termino mi problema mi archivo asterisco en este con eso tengo todo el análisis se dan cuenta que hasta ahí estrictamente todavía no usamos Abacus solamente hice el archivo que Abacus lo va a usar hasta ahí terminamos cerramos el archivo guardamos y cerramos prácticamente ya hicimos todo ya lo demás es que trabaje Abacus ahora si abro Abacus Command Abacus Command lo abro y ahí tengo por default una carpeta ahí me voy a la carpeta donde tengo mi archivo para salirme de ahí CD punto punto hasta llegar a C ya estoy en C ahí ustedes se van a donde tengan a donde tengan su archivo en este caso yo lo tengo en C dentro de C para entrar a una carpeta en C es CD nombre de la carpeta estoy ahí dentro de esa carpeta tengo otra carpeta CD esta carpeta se llama F 3 guión 6 ya estoy dentro de esta carpeta y ahora si voy a correr el archivo para correr el archivo usamos Abacus job igual al nombre del archivo en este caso mi archivo se llama F guión 6 clase se dan cuenta que en esta carpeta solamente tengo el archivo que acabo de hacer este no tengo ningún otro archivo cuando escriba este y le de enter se van a generar varios archivos observen le voy a dar enter acá enter para que corra para que para que Abacus empiece a trabajar y haga su trabajo enter espero y Abacus ya está resolviendo el problema se generan archivos y según dice que ya terminó y se generaron todos esos archivos todos esos archivos sirven para algo vamos a explicar solamente algunos aquí seguramente observen que hay un archivo que termina en .sta nuevamente si no no lo pueden abrir le dan open open width y notepad no ven con notepad al final aquí solamente quiero retomar que le salga esto su análisis fue completado con éxito significa que lo que yo escribí en mi archivo .np estuvo correcto que lo pudo resolver si no si al correr el archivo no me sale un archivo con extensión .sta significa que no corrió bueno que corrió pero no lo corrió bien porque hubo errores en las keywords o en la forma que escribí el archivo por lo tanto esto me da un indicio directo de que estuvo bien nos vamos aquí asterisco .dat también si no lo pueden abrir abrir con notepad ok estos son los resultados se dan cuenta que voy a escribir acá voy a abrir mi archivo .inp el que acabamos de hacer el .dat son resultados y el .inp son lo que yo escribí aquí me dicen que esto fue analizado usando Abacos Student Edition 2019 la fecha la hora y aquí está el Abacos Input Echo se acuerdan que aquí le puse Preprint Echo Yes por esa razón me volvió a escribir mi modelo se dan cuenta que es tal cual como está aquí y me numera las líneas eso esto lo hizo porque le puse Preprint Echo Yes Model Yes History Yes ok aquí me da el History opciones que se procesaron asterisco Heading asterisco Node los keywords que se procesaron aquí me da el Boundary bueno el Step me da ciertas cosas me pone todos los elementos en este caso fue un problema de 13 elementos todos tipo barra me da este la sección el Set las coordenadas de los nodos en fin me voy hasta acá con lo que me interesa después de todas estas letras después de las notas vienen los resultados ahí está me dice los elementos es decir las barras y su esfuerzo correspondiente Node me dice los nodos y la reacción correspondiente voy a abrir este archivo de PowerPoint donde tengo mis resultados para compararlos voy a empezar por reacciones recuerden que en Abacus ya no hay A sino es 1 acá 1 me dice que la reacción en 1 es decir la reacción en X es de 1.25 lo voy a poner acá 1.25 1.25 exponente a la menos 12 la reacción en Y en el nodo 1 en 2 me dice que es 1 exponente 1 exponente más a 0.3 en el nodo 5 me dice que aquí que en X no hay y que en Y es de 1 exponente más 0.3 por lo tanto los resultados son iguales o no a lo que teníamos por métodos clásicos y raiza son correctos o no si es igual si son correctos son los mismos cierto o no este algunos dirán pero aquí no salió recuerden que método del elemento finito es una aproximación que aquí 1.25 a la menos 12 pues en pocas palabras es 0 cierto o no estamos no se vayan a dejar ah no es que aquí da 1.25 a la 12 no es a la menos 12 significa prácticamente 0 vamos con los con las fuerzas recuerden que aquí no podemos comparar directamente porque estas son fuerzas y abajo nos da 3 esfuerzo aquí nos da 2.59 positivo vamos a ponerle positivo positivo aquí se dan cuenta que aquí si nos da positivo 2.59 8 exponente a la más 05 no lo podemos comparar directamente ah entonces tenemos que calcular el esfuerzo acá esfuerzo en la barra AB es igual al esfuerzo del elemento 1 tal cual como aparece en Abacus del elemento 1 es igual me voy a poner la barra 1 es igual a fuerza que serían 1000 newtons entre el área 0.00 0 38 48 metros cuadrados por lo tanto el esfuerzo es igual a vamos a hacer la división 1000 incluso aquí para que salga es igual a 1000 entre .0038 48 nos dice que son 259 exponente a las 259 1000 se dan cuenta que corresponde ¿cierto? a las 5 significa que aquí está el punto si lo recorremos 1 2 3 4 5 son 5 lugares 2.59 8 ¿estamos? y así sucesivamente por ejemplo este de acá si hacemos si hacemos ese sería 1400 entre .0038 48 1 2 3 sería 3.6 a las 5 vamos a ver si es cierto y aquí está 3.63 ahí está corresponde positivo más 3.638 exponente a la más 05 vamos a hacer un negativo por ejemplo este este ya sigue no no este la barra EF la barra EF para nosotros es vamos a ver cuál es la barra EF la barra EF es la 5 aquí le voy a poner como nota es la barra 5 la barra 5 el elemento 5 Abacus nos dice que da un valor de la barra 5 da menos 3.67 52 exponente más 05 vamos a confirmarlo con nuestra calculadora la fuerza es de menos 1414 1414 punto 2 entre el área punto 0 0 38 48 48 igual a negativo 3 punto 3 bueno 3.67 a la 5 corresponde se dan cuenta que corresponden los resultados si si muy bien ahora vamos a usar el archivo archivo que generó con extensión odb para eso abrimos abacus pero abrimos viewer esperamos esperamos que cargue nuestro archivo y el archivo punto dat ahí están los resultados pero aquí viewer significa visualizar ver en color colorcitos abrimos el archivo que se acaba de generar el que está en c abacus 36 y abre el punto db y aquí está nuestra armadura corresponde a la que teníamos originalmente aquí podemos ver los colorcitos se dan cuenta que aquí nos da el esfuerzo de Mises y después explicamos que es el esfuerzo de Mises esto es lo práctico aquí nos interesa cuál es el esfuerzo máximo es decir dónde puede fallar que es de 3.63 vamos a ver el archivo que tenemos acá para ver si es la máxima 3.63 positivo a la 8 esta es la máxima que es la máxima fuerza la máxima fuerza se dan cuenta que es 1400 y está en la barra BC que la barra BC es esta si recordamos nuestro dibujo es decir en rojo significa que estas barras son las críticas esta y esta que corresponde contra nuestro dibujo BC es esta y esta estas son las dos críticas por eso salen en rojo esta y esta aquí podemos hacer varias cosas si nos vamos aquí en Bion ODB Display Options puedo hacer varias cositas ahí ya se los dejo de tarea aquí si le doy click me muestra los apoyos se dan cuenta que aquí está el apoyo aquí está un pin y este es un roller podemos hacerlo como más que se vea más 3D 0.1 para que se vea bien déjame ver show connection a ver se me olvidó es ahí esa carta vio opciones bueno aquí podemos ver varias cositas ahorita no no me acuerdo cómo es que se vea como en 3D según yo era aquí pero no algo me está fallando no recuerdo si es exactamente ahí pero en fin eso ya son colorcitos podemos poner también una película como que se vea animado aquí podemos ver este que sea más lento básicamente ahí está nuestra armadura aquí la podemos ver normal deformada a colores y este es nuestro esfuerzo aquí podemos bueno ahorita solamente puse uno puedo poner la reaction force me está diciendo que la máxima fuerza está aquí en rojito en color y básicamente eso es abacus es 3 dudas hasta ahí no se queda grabado el video así como de la clase del lunes profe si se supone que si ahorita al final esperemos que si pero se supone que se está grabando ok aquí se supone que se está grabando profe ¿podría explicar cómo lo abrió en abacus command otra vez? ok para ver ya una vez que está generado nuestro archivo nos vamos aquí todos los programas y abrimos abacus command y nos ubicamos donde está nuestro archivo en este caso yo lo tengo en C entonces para salirme se dan cuenta que ahorita está por default en esta me salgo de ahí de esa carpeta hasta entrar a donde está mi archivo cd punto punto para salirse y para entrar yo en este caso lo tengo en C en una carpeta que se llama abacus cd abacus entré a la carpeta y dentro de esa carpeta tengo otra subcarpeta que se llama déjeme ver está en esta carpeta f3 guión 6 f3 guión 6 ahora la escribí mal le faltó el 3 ajá ahí está y para ejecutar es abacus job igual a nombre del archivo de este sería f3 guión 6 clase y enter así es así es como se ejecuta alguna otra pregunta no no ninguna todavía tienen chance este vamos a hacer el examen es que ahí me hace ruido que algunos todavía no tienen abacus yo pensaba hacer el examen ya lunes ajá en qué va a consistir el examen básicamente resolver una armadura métodos clásicos usar secciones nodos y resolverla en 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 raiza y en abacus tal cual lo que hicimos como con este problema ajá evidentemente la pueden hacer en casa este para los que ya ya vamos a dejar de una vez el examen para los que lo quieran hacer de una vez vamos a escoger una armadura aquí de las propuestas del libro realmente podemos resolver cualquier problema vamos a usar uno que tenga secciones secciones déjame ver dónde empiezan aquí empieza vamos a esto ya lo resolvimos déjame ver cuál sería apropiado vamos a hacer este fácil para que este examen es el 323 este ok qué es lo que van a hacer resolverlo tal cual como dice aquí determine la fuerza en estas barras son tres más dos nodos al menos si pueden hacerlo todo mejor son cuatro por secciones tal cual hacerlo así lo que dice ahí ok y al menos dos se dan cuenta que al resolver estas barras vamos a usar secciones método de secciones ahí nos está pidiendo G GF GC y HC y BC también y BC la resuelven en un su cuaderno en una hoja y la escanean o le toman foto más la resuelven en Raisa y más la resuelven en Abacus realmente teniendo este archivo en Abacus en Raisa realmente no está muy complicado aquí en Abacus pues teniendo este archivo base solamente ustedes cambian valores cambian nodos cambian elementos ¿están de acuerdo que sería muy sencillo? sí tienen la oportunidad de sacar 10 resolver el 323 vamos a definir un área vamos a usar lo mismo para no estar ahí con detalles la misma área el mismo material aquí era ciento no era ciento setenta era dime cuánto era ciento ochenta y seis profes ajá ciento ochenta y seis gigapascales vamos a usar exactamente lo mismo ciento ochenta y seis gigapascales con eso lo resuelven y se graban ¿qué les parece de aquí hasta vamos a dar hasta día y noche ese sería su examen se graban pero no tanto así como nosotros que en clase dos horas no 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 este recuerden que hay que resolverlo métodos clásicos lo resuelven la mano lo escanean y lo explican una vez que ya esté resuelto no lo vayan resolviendo así como aquí lo hicimos sino ustedes lo resuelven no se graban una vez que ya esté resuelto y tengan los resultados lo escanean y ahora sí se graban explicándolo después practican en Raiza si todavía no tienen práctica lo resuelven en Raiza lo practican y después se graban empezando de cero en Raiza después lo resuelven en Abacus practican no se graban después ya que lo resolvieron lo resuelven en Abacus grabándose y ese sería su examen ok ah ok de todos modos yo lo voy a escribir no para pero ahorita les comenté así pero se lo voy a escribir pero en esencia ese sería el examen ajá ¿por qué quiero que se graben? porque pues no quiero que se no vayan a hacer que me manden un archivo nada más de un compañero ¿no? ajá hagan ustedes esfuércense si tienen dudas me preguntan la siguiente clase de lunes realmente va a ser aclaraciones de dudas voy a estar aquí pendiente para dudas ajá pero el examen lo pueden entregar hasta el miércoles muy bien de hoy en 8 de hoy en 8 ah ok muy bien sería todo nos vemos el lunes el lunes voy a dar un pequeño repaso ok para si alguien tiene dudas ajá y voy a ver ya depende de no sé si me animo ahí depende de ustedes si analizamos una 3D pero bueno eso está en veremos en esencia la siguiente clase sería dar un repaso general muy bien si el 323 este que está aquí ahí tienen el archivo la verdad es su oportunidad para recuperarse no existe razón por la cual no sacar 10 estamos de acuerdo si está bien ya si alguien no lo hace es porque realmente no quiso pero si es trabajo pero lo pueden hacer tienen 8 días y lo pueden hacer desde su casa pueden preguntar pueden consultar le pueden preguntar a su compañero si me pueden preguntar a mi también pero la intención es que ustedes lo resuelvan es más como es resuélvanlo todo para que no haya duda prácticamente van a resolver todo es una armadura pequeña la resuelven calculan la fuerza en todas las barras mejor en todas las barras evidentemente tienen que empezar con secciones para calcular estas barras porque se puede resolver seguramente por puro nodo pero no quiero que usen los dos métodos estamos muy bien sería todo nos vemos en la siguiente clase gracias gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego